Vengo a vender un espectáculo, vengo a contarle cosas y me encuentro con este pelotón. Dice que es una de las 40 que está invitada a la despedida soltero. Yo soy una selecta invitada. ¿Sí? ¿Llevas la música en serio? Le llevo una sorpresa, no quiero comentar porque tengo contrato de confisión. ¿Qué espectáculo ahora tiene que ver con algo de casamiento? Tiene que ver con el casamiento. Y sí, algo nuevo, algo prestado, algo viejo, ¿no? Me falta algo azul. Se le había pedido al muchacho que se casa que no sé cómo es ni cómo se llama. No, que nadie sabe. Nos quedamos con que... El futuro esposo. Bueno, vieron, eso es totalmente antipatriarcado. Sabemos quién es ella y no sabemos quién es él. Eso es el futuro. Es más importante la propuesta y todo el circo que el muchacho. Que el muchacho. Yo realmente no sé quién es, no sé qué hacen. Pero bueno, es empresario, no tengo por qué saber. Ya no es de la vieja guardia que cuando llevabas un novio a tu padre te preguntaba ¿Y con qué cuenta? ¿Con qué cuenta te decía? Y con los dedos, yo qué sé. Por ahora sí, no lo digo nada, con nada. ¿Y qué trabaja? ¿Cómo es la familia? Claro. ¿Cómo se compone? ¿Qué hace el papá? ¿Qué hace la mamá? Y habían dos llamados de tu supuesto suero. Uno que te hacía... Vení. Pero cuando te hacía acá, cambiaba. Esta es una cosa. ¿Cómo te hacías así? Ese era peor. Ese era peor. ¿Ese era peor? ¿Ese de la cara? Sí, sí, sí. Porque era recogida. Era como el tanero. La nena, la nena, por favor. Bueno, hablemos de cosas lindas. Florencia, ¿se viene un nuevo espectáculo? Se viene, sí. Súper contenta porque ya este es jueves. Pasado mañana, ¿no? Hoy es martes. Sí, hoy es martes. Pasado mañana. Voy a estar ahí en Sala Magnolio con ese título que dijiste. Algo nuevo, algo viejo, algo prestado. Ni me caso ni nada. Ni nada. Pero simplemente, bueno, tenía ganas de trasladar como esa idea popular a las canciones, ¿no? Divina. De hacer canciones nuevas, o sea, que no he estrenado, canciones viejas, viejas, que tienen capaz 10 años las más viejas de mis dos discos. Y canciones que tomo prestadas para esto puntualmente. En un entorno bien íntimo. Súper íntimo, piano y voz. Esa es como la novedad. Martín, perdón, que no... No, todo bien, no pasa nada. El tema son nuestros tiempos, ¿viste? Que de pronto estás acá para ensayarse, no complica. Pero ya va a salir. Igual ya hemos compartido escenario. Totalmente. Ya hemos compartido escenario, pero bueno, no así, digamos. Sí, acá con Pablito estamos diciendo que cuando quieras, Tincho. Dale. Yo te tengo que dar el otro permiso, pero... Vale, perfecto. El de Pablito ya lo tenés. No, Martín un grande, además hemos... Estuvimos con Laura Canobra el año pasado. Con Laura en el Solís, sí. En el Solís, divino. Pero bueno, esta vez no lo pude llamar a Martín, los números no cerraban. Y bueno, no, voy a estar con Santiago Miraglia, pianista que me acompaña hace años. Y ya que nos conocemos tanto, o sea, generar el diálogo con otra persona cuando yo no tengo la posibilidad. O sea, dejé la guitarra de lado. Entonces también a nivel de, no sé, de postura, de interpretación y todo, es otra historia. Es otra historia, ¿no? Es otra historia. También a adaptar tu formato de banda a ese espacio más íntimo, ¿no? Total. Porque es una sala de 160, 160 localidades. Sí, exacto. Y tenés que adaptar todo lo que es tu show a ese momento. No solo en la instrumentación, ¿no? Exacto, sí, la intención. Creo que también, por eso, como en eso nos basamos como elegir el repertorio. Como dije, bueno, mis canciones suenan de esta forma, están como tocadas y grabadas con una banda y con arreglos y tal. Pero después cuando vamos a lo mínimo, para empezar con la guitarra me tengo que poder defenderlas y tienen que estar bien. Pero cuando vamos a otro instrumento como el piano, que ya no es ni tan rítmico, por ejemplo, como la guitarra que tiene una cosa como más rockera. Más rockera, vamos a una cosa mucho más sutil. Entonces también ahí está como la cuestión de pasarte de formato, suenan diferente. Las sutilezas de uno y otro son distintas. Entonces también fue otro desafío pasarnos al piano y adaptar ese repertorio y que la gente se sintiera también como cómoda y como entrando en ese juego, ¿no? O sea, contar con la complicidad de la gente, porque ahí también está un poco la cosa. Y además el tema, no solo la intimidad, acompañándote con el pianista, sino también la intimidad de la sala, porque es una sala dentro de todo pequeña, pero que te acerca mucho al público, muy cercana, ¿no? Y lo pensamos como una cosa así como de piano bar, ¿no? Como la gente puede estar sentada, el piano, el cantar. Y eso, ¿no? Me ha pasado porque este espectáculo, si bien no es exactamente el mismo, pero este formato lo venimos moviendo en el interior. Entonces ya hicimos unas cuantas presentaciones y estamos contentos con eso. Y nos pasa que la gente viene y nos dice, pa, me re emocioné o me pasó esto, me hiciste pensar en mi infancia. Lo que pasa es que recién decías la diferencia de la guitarra al piano. Bueno, parece otra canción. Pero a nivel de, me imagino que a nivel de cuando la cantás, también suena otra canción. Totalmente, suena diferente. O sea, para la gente que me viene de pronto siguiendo o escuchando los discos, se va a encontrar con algo muy distinto, muy distinto. Creo yo, diferente, ni siquiera, no es ni mejor ni peor. Es otra faceta. Entonces también me di como el gusto también de presentar este formato, ¿no? Que es como una cosa súper que hay que cuidar. Ahora, pero cuando siéntate, cuando agarras la guitarra la vas a abrazar. ¿Qué? Oh, cómo te extrañé. Para peor. Santiago, está en rochas. Ni siquiera le podía decir, acompáñame y ven y mostramos algo. O sea, que yo estoy yendo con la guitarra a promocionar el espectáculo y después nos vamos a encontrar con otra cosa, viste, en el piano. Pero bueno, también está un poco la versatilidad de uno y adaptarse y que la gente también entre en el juego. Creo que ahí está la gracia. Flor, qué añito, ¿no? Qué año intenso para ti, ¿no? Entre premios, participaciones, shows, invitaciones, de todo un poco, ¿no? Sí, la verdad que, o sea, no puedo creer que estábamos casi en noviembre. No lo puedo creer. Siento que se me fue muchísimo y que quizá pasaron cosas esas que no planificas. Que me parece que ahí está como lo más lindo, ¿no? Que uno se espera algo de un año y tiene determinados proyectos, ¿no? Como todo el mundo en su trabajo se pone, bueno, planifica. Y después el año te va sorprendiendo, ¿no? Totalmente. Te empieza a manejar, estuve mucho tiempo con No te va a gustar en sus shows y la pasamos re bien. Conocí al Gran Rex, canta en el Gran Rex. No sé, pasé hermoso. La verdad fue un año re lindo. ¿Qué otros músicos vinieron hace poquito de Rocha también que hablamos y decíamos qué divino, qué cuna, ¿no? De Rocha, de sacar tan buenos músicos. Bueno, seguramente fue Carlos Malo, puede ser, y su caralga, que hablaba, orgullosos de decir de la escuela. Sí, y decir que uno es de allá, para mí, a cada lugar, mirá, hace una semana estuve en Paraguay, también haciendo promoción y dando unos shows, y a cada nota que iba, ¿de qué parte sos? Bueno, soy de Rocha, soy de Rocha, como primero, soy de Rocha. Que no es Montevideo, de Rocha, al este del país, tenemos Costa Atlántica. Y ¿saben qué me sorprendió? Que la gente viniera y me dijera, sí, claro, conozco, fui a La Pedrera, fui a Punta del Diablo. Yo decía, bueno, bien, excelente, me encanta, porque también ahí nos vamos a entender mucho mejor. Si sabes de dónde vengo y conoces de dónde vengo, esta música, de alguna forma, te va a sonar como reconocible, ¿no? Claro. Y bueno, y eso que decían sobre Julio y Carlos, es tal cual, hay una cuna súper interesante de músicos allá, y sobre todo hay una identidad muy fuerte del canto rochense. De hecho, este año estoy trabajando, bueno, un proyecto que vengo ya desde el año pasado, que se llama Porque todas las quiero cantar, que es un homenaje a la canción rochense, que estoy súper contenta de poder estar haciendo, de concretarlo. La semana que viene me voy a rodar, para allá voy a estar toda la semana rodando, porque es como un documental de medio metraje, en el que yo versiono cinco canciones de ese cancionero, que las grabamos, quedaron preciosas versiones, ¿no? No son las canciones originales, son versionadas, con algunos invitados muy contentos de que hayan podido participar. Y además un documental que relata y que hila como todas esas historias. Qué lindo. Entonces estoy súper emanderada con el departamento, porque además lo estoy como revisando, cuando uno se pone a estudiar y se pone a revisar, y a escuchar música sobre la gente que hizo muchas cosas antes. Me gusta el título, porque todas las quiero cantar. Porque todas las quiero cantar, que es exactamente una línea de, en tu imagen, una canción que Lucio Muniz, o Limareño, le compuso a Rocha, y que se transformó en el himno, en tu imagen. O sea, es increíble, ¿no? Rocha tiene muchas puntas de las que tirar. Y me pone muy contenta poder, desde una visión también quizá distinta, un poco más joven o más fresca, porque está por un tema etario, simplemente, y con una formación mía más popera o qué sé yo, poder ir y sinchar un poquito. ¿Por qué esto? Claro, para que a mí lo que me interesa con esto es que otras generaciones y otra gente, quizá que me escucha a mí o a través de mi trabajo pueda llegar a esas obras, que a esos autores, interesarse, y capaz que, no sé, un músico en, no sé, Paysandú dice, yo quiero hacer lo mismo con los músicos de acá, ¿no? Entonces generar como una cosa de que cada uno empiece a revisar ese patrimonio que es tan rico y que nos identifica tanto adentro y afuera. Qué lindo. Sos además gran buscadora, no solo como música, como compositora, de proyectos que te impulsen, que te den premiaciones para seguir avanzando, ¿no? Sí, soy una remadora. Sí, pero... Hago remo. Es maravilloso. Y bueno, la verdad es que me encanta lo que hago, me encanta trabajar de esto. Entonces, la creatividad está, como tú decías bien, también en saber buscar el hilo de dónde tirar, ¿no? Y la creatividad es también decir, bueno, este año, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Y estar full time para esto implica eso, implica, por lo menos en este ámbito en el que yo me muevo, implica estar siempre buscando o mirando un poco más allá y proyectándose uno con diferentes cosas. ¿Qué significó haber ganado, entre los varios premios que ganaste, premio a graffiti, el de primera mujer compositora? Bueno, varias cosas. En ese momento lo sentí como, pa, qué flash, porque hubo tantas mujeres antes componiendo y que marcaron también como un, cómo decirte, como un, dejaron como un legado, ¿no? Yo me siento parte de eso. Entonces también el hecho de que me lo hayan dado a mí, siento que es la posibilidad de abrir la puerta para que eso siga sucediendo. Que no haya que, tenga que haber una primera mujer en algo, porque en realidad las canciones las componemos mujeres, hombres y no tiene que ir por ahí, tiene que ir porque, pa, las mejores canciones o las canciones que más gustaron fueron de tal o de tal, ¿no? Y seguir impulsando a mujeres que es muy difícil también porque de pronto los espacios capaz que no para todos son tan accesibles. Entonces en ese sentido está bueno visibilizar nuestro trabajo para que después una chiquirina que estaba viendo ahora la tele dice, ah, mirá quién es, voy a ver qué hace. Y así empecé yo mirando otras mujeres que hacían y diciendo, bueno, esto es posible. Claro. Es simplemente eso. ¿Cuánto señor te parece? 14, 15, ¿no? Jovencita, pero parece que cuando no la he escuchado hablar, claro, pero tiene como una trayectoria. Qué lindo, fetejamos los 15 acá. Sí, perfecto, con el catering de Cata, todo. Re jovencita, pero... Hace muchos años que hice los 15, ¿no? No, pero jovencita, pero te habla, claro, tiene una... Lo que pasa es que yo vengo del interior y la gente del interior tiene como una maduración ahí que tiene que chocarse. Me ha pasado con muchos amigos que comentamos lo mismo, que a los 18 años nos fuimos de nuestras casas y ya vivimos solos. ¿Cómo fue ese momento de decir? Y bueno, estuve una semana enferma más o menos acá. Mal de la panza, con gastritis, qué sé yo. Nervios, cagazo. Claro, obvio. Y después se me fue. Se me fue y ya está. Pero es lindo volver, ¿no? Saber que tenés ahí familia, amigos. Obvio, lo que pasa es que yo voy mucho menos a Rocha de lo que la gente se imagina. Yo vivo acá hace 10 años. Claro. Entonces, son 10 años que me han hecho, si bien no soy montevideana, ni mucho menos, porque ser montevideana implica otra cosa, ya estoy acostumbrada a este ritmo de vida. Claro. Entonces ahora, por ejemplo, que la semana que viene voy a estar rodando allá en Rocha. Me hablo con la gente con la que voy a estar trabajando, le tantecito a tal hora, no sé qué. Sí, nos vemos en la tarde, sí, sí. Y ya es tipo, no, no es la tarde. Claro. Hay una agenda, porque... Entonces, extraño un poco eso, ¿no? Como la bohemia o la tranquilidad. Mirá que... Y los miro y de pronto digo, pa, qué suerte poder estar a 5 minutos, ¿no? De un lugar a otro. Claro. Caminar hacia los lugares, que todo te quede cerca. Alucinante. ¿Tuviste que ir a votar allá? Sí, estuve el fin de semana a votar y a ensayar, porque ya que Santiago está allá, pasé doble horario, mi familia me miraban así, ya te vas, ya te vas, ya te vas. Pero bueno, un poco está ese trabajo y hay que hacerlo y con mucho gusto, porque yo voy a estar limpio. Este año prácticamente ya estamos entornando la puerta y cerrándolo de alguna forma. Estamos en noviembre en una organización de ojos. Yo no puedo creerlo. Tremendo. ¿Qué pasa el año que viene? Bueno, ¿qué pasa el año que viene? Bien, si todo sale bien, estrenamos este documental, mediometraje, que yo llamarle documental es como muy, de pronto es muy, como decir, ah, una película. No, es un trabajo audiovisual con multiplataforma que tiene la pata audiovisual muy fuerte y lo musical. Salir con ese trabajo y seguir trabajando en canciones nuevas, que ya por suerte vengo a hacer una cantidad. Quizá un nuevo disco. No siento la presión, de pronto, de hacer otro disco, porque siento que este último todavía tiene como para tirar, tiene jugo para sacarle. Siempre está bueno eso, seguir tirando hilos por, no sé, Argentina, Brasil, Paraguay, ahora que se abrió un poco, España, que si todo sale bien también vuelvo. Pero nada, siempre desde el trabajo y de hormiga, así, pensando y proyectando el futuro, así, ¿no? Todos los días. Con las plataformas digitales, ¿cómo te llevas? Bien, bien. ¿Escuchan ustedes música ahí? Sí, claro que sí. Bastante. Sí, sí, sí. A mí me cuesta un poco con el tema de que te sugiera y te salten cosas, como que pronto uno no está esperando todo el tiempo. Claro, claro. Y como que me gusta dos por tres y volver a poner un disco y decir, bueno, voy a escuchar esto, y sé que voy a escuchar esto. Como que el efecto sorpresa a veces me canso un poco y eso que yo, como que nací, clase, en esta generación. ¿Cuáles son las cosas que te inspiran para escribir una canción? Tiene mucho que ver con el momento que esté pasando, que me esté pasando, no sé. No te puedo decir, mira, voy, me siento en la rambla y, no sé, y coimbra y miro y, no. Este, es más, es más una cosa como de, de, de como una, de una coyuntura. Tienen que pasar muchas cosas y a veces, sí, lo que menos te espera, te inspira. ¿Y vas usando el grabador del celular? Sí, sí, y hace poco se me perdió el celular y después de recuperar todas esas grabaciones me sacaron canas verdes. Sí, utilizo mucho la grabadora de la nota de voz y también de pronto la nota del celular porque es como a veces lo más práctico que uno tiene, ¿no? Claro. Pero, te digo la verdad, sigo utilizando el papel. Ay, bueno. ¿Qué tiene el papel? ¿Es otro encanto o tiene otra cosa? No sé, porque cuando estoy en casa trabajando y me sale algo, es como tiendo rápidamente a... Y después yo leo y digo, ¿qué escribí acá? No se entiende nada. ¿Qué es lo que te lo grabé? Yo te escribo, tengo una letra espantosa, espantosa, horrible. O sea, no sé cómo me dieron la letra. No saben lo que hicieron, chicos. Hay un error, hay un error. Bueno, hablemos entonces del espectáculo de Magnolio, sala. Bueno, este jueves, este jueves, pasado mañana, jueves 31 a las 9 de la noche en la calle Pablo de María 1015, una sala nueva, muy acogedora, íntima. Las entradas están en Ticantel, muy importante, y van quedando algunas, así que la gente que se quiere arrimar, que no lo deje para el último momento, porque la verdad es que se están yendo muy rápido. Así que eso nos tiene súper contentos. Creo que es un momento también en que, no sé, en lo personal, siento que agradezco mucho que la gente se tome el trabajo, el tiempo y el dinero para ir a ver un espectáculo, porque, no sé, estamos como con la tensión tan dispersa, estamos con el panorama electoral, muchas cosas pasando. Pero es bueno. Y el hecho de decir, bueno, me voy a ir una hora y media, dos horas, a ver un espectáculo. A desconectar. A desconectar y a conectar con nosotros y permitirse también como entrar en esa comunión que, si todo sale bien, va a pasar. Me pone muy contento. Y bienvenidas a las nuevas salas también. Y bienvenidas a las nuevas salas, que también nos abren las puertas y nos invitan, eso está bueno. Y bueno, después de esto, después de Magnolio, que es este jueves, me voy para el interior la semana próxima, no, la otra. Voy a estar el 8 de noviembre en Maldonado, en la Feria del Libro. El 15 de noviembre, Paysandú. Por primera vez voy a Paysandú a ser parte del Festival Canción de Río en el Espacio Gobi. Y el 16 de noviembre voy a Rocha a tocar por primera vez en el año. Hago una sala que se llama La Nave. Y las entradas ya están en Cambio Rocha. Y me parece que en el Teatro de la Nave también. Pero en Cambio Rocha están las anticipadas. Es como, me pasa con Rocha que, no sé, voy una sala por año. O sea, una vez por año voy, hago un espectáculo. Esta vez voy a ir con un formato cuarteto, con el que estuvimos en las aperturas de No te va a gustar. O sea que aprovechamos y armamos ese cuatro por línea, le llamo yo, porque vamos todos conectados a Plu Plu. Entonces un poco los cuatro por línea. Y nada, invitar a la gente a que si se quiere acercar, que para nosotros está buenísimo, que nos encanta llegar a diferentes ciudades y a nuevas. Y reencontrarnos siempre con la gente que es lindo, porque cada vez, a cada espectáculo, va gente diferente o que de pronto se arrima por primera vez. Y eso es muy alentador también para nosotros. Tal cual. Gente que te elige constantemente está buenísimo. Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Te vas a quedar después de la pausa para cantar? Sí, me quedo, porque ahora además estamos con Martina. Voy a ver si toco el piano. No sé. Ahora soy yo. ¿Está mi voz? Ahora me pongo yo del otro lado. Voy a ver cómo arreglo el número. Qué disparate. Hacemos una pausa y ya venimos, dale.